¡Suscríbete! No, no, yo no quiero ¿Por qué no quiero? Ya tenías 12 años, estaba en esa edad Todos los hombres me hablaban y me decían Nadie te hablan, ¿te apuras? ¿Te ves que? No, 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 tú no te habías peinado No, pero ahorita me voy a poner guapa Tú apurate rápido Quiero que te planjes el cabello, quiero que te delinees Bien pintadita y bien bonita No quiero nada, no quiero Apurate Ahorita voy Ay, esa mamá Me está obligando a que yo me pinte Si yo me quiero Si, si su hija de su prima No se pinte a ella Ella aún es una niña, yo también Pero mi mamá, o sea, para ella Como que ya soy una señorita Pero aún no, apenas tengo 12 años Y yo no me quiero pintarme Pero ella me está obligando a que me pinte No me quiero Ay, no sé por qué mi mamá quiere que yo me arregle Si con su prima de salir No sé por qué ella me está obligando Ay, me voy a pintar solo un poquito O sea, no, solo para que ella no me regañe Ay, ay, se me salió Ay, así está bien No se ve mucho Ay, así está bien Mami Ya te arreglaste Sí, ya estoy lista ¿Cómo que ya estoy lista? ¿Ya te dices cuenta cómo dejaste tus labios? Pero así está bien ¿Cómo que así está bien? Arreglate más, échate sombra Por eso te compro las pinturas para que los uses No para que los dejes ahí Mira Te vas a echar sombra Pero si así está bien No está bien No te miras bonita así Tú tienes que arreglarte Ya tienes 12 años Tú tienes que verte bonita Porque Imagínate No te van a hablar los hombres Si seguís así Pero mamá Aún soy una niña Apenas tengo 12 años No, yo a tu edad ya me hablaban los hombres Así que Deja de estar diciendo que sos una niña Porque ya sos una señorita ¿Oíste? Ya me cansé Que siempre digas lo mismo ¿Ya estás lista mamá? Ya Pero tú no te planchaste Mira yo me planché mira En cambio tú mira Acaso si vas ahí Nadie Te va a hablar así Mira tú tienes que arreglarte Bien arreglada Bien guapa En cambio así mira Te faltó plancharte Y así Los hombres cuando miran una chavacita Pachona Ni te van a hacer Te sarcasas Ya van a hablar Hay muchas veces que arreglarte Así los muchachos Te van a fijar en ti Y van a ver Lo bonita que eres Pero bonita A ver mamá que amigo me gusta Pero te tiene que gustar Porque tú ya no sos una niña Ya has 12 años Y hace mucho Ay ¿Quién está pasando? Voy a ir hoy Y ojalá que venga ahorita No, no, no No, no No, no Prima Ay Qué casualidad Ya íbamos a ir a necesitar Pasa y me pasa Gracias Ya íbamos a ir para allá contigo prima Ah ya iban a ir Es mi nena y yo veníamos de paso Y mientras Entonces mejor pasamos con usted Gracias mi hija Sí Es que yo le dije a mi hija Vamos a ir a necesitar a mi prima Que ya Pasaba mucho tiempo que ya no nos visitamos Le dije Sí Yo estaba igual Yo estaba pensando Y le dije a mi nena Que mejor vinieramos a verlo Ya quiere jugar con su primita Ay no prima ¿Pero qué? ¿Qué le hiciste a tu hija? Ay sus choguitos primas Sí Todavía es nena Pero ella todavía es nena Pero ya Dos años apenas Ya está grande Mira mi hija Dos años tiene Pero ella bien arreglada Sí, sí Es como tu hija Sí ¿Cómo? Si todavía es nena Todavía ella no puede estar pintando Pero no Yo sí me pinto Pero es que hay una edad para todo ¿Cómo la voy a pintar ahorita? No Ella es tan grande Ella es dos años Y hace mucho yo ¿Te acuerdas? Cuando teníamos dos Y a los hombres ya nos sirvaban Cameras ahorita Mira ella como está con Ya la descuidaste mucho No, pero si mira A ella le gusta jugar con sus cartitas Las muñecas Ella todavía es nena Para mí no No se va a casar Si sigue así Tú tenés Ay pero yo no quiero que se case todavía Si a ella todavía le falta mucho Para estar conmigo Sí, pero mira Ella es tan grande Ella es dos años Dos años Ella debería pintarse, plancharse Y no hacer esos chocos que tiene ahí Porque ya parece una niña Si es nena O mi hija ¿Tú cómo te consideras? Ella es nena Todavía no es nena Yo me considero nena Yo no En tu vida fácil Yo no crezco Ni novio No es tan grande Mira mi hija Yo a ella la obligo Que se planche Que se pinte Porque ella ya está grande Para mí Ay no prima Pero de verdad prima Tú deberías obligar a tu hija Que se arregle No, pero no la puedo obligar Si ella todavía es nena Además yo venía a visitarte Pero no No me gusta lo que me estás diciendo Yo te quiero mucho Y te aprecio Pero es que no puedes hablar así de mi nena Ella todavía es nena Cómo la voy a andar yo pintando Y que andarla llevando con Que ya vaya a busque y novio o no Si todavía es chiquita Todavía mejor me voy No, no me voy a pedir Venga mi nena No No, no me voy a pedir No, no te vas a mandar con ella Si no se traje Ya ves No quiere No viste No viste 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 Ya ves mamá Que ella Su hija de ella No se pinta No se pinta Pero ella te dije Ella Ella si corrige a su hijo Pero querés quedarte toda la vida soltero Pero mami Tú no me dices nena, no me voy a estar diciendo nena, hija. Pero tú ya no eres una nena, nena eras, pero cuando tenías un año, dos años. Pero ahora ya tienes dos años y ya estás grande. ¿Por qué vas a seguir con mi prima amargada? Yo no sé por qué quieres de pintarme si yo no quiero. Tienes que pintarte, a la ley. Tienes que ser así, si no, no te vas a casar. Hija, Odalis. Esta güera me va a escuchar. ¿Qué pasa, mamá? ¿Dónde estabas? Me fui a jugar a jugar. Mira, me regalaron. ¿Dónde fuiste a jugar? Con las hijas de la vecina. ¿Pero por qué estás jugando? Yo te dije que no te juntes con esos niños piojosos. Y mira, mami, me hicieron esto. ¿Pero por qué? Y así no tienes que peinarte. ¿Por qué te peinaste? Es así, nadie se va a fijar en ti si te peinas así. Yo ya te dije que te tienes que planchar tu cabello. Mira cómo estás todo, pachona. Y además, ese chonguito que te hiciste no te talla. Ya tenías 12 años. Pero, mami, igual las niñitas de mi edad así están. Pero no, tú ya estás grande. Ya tenías 12 años. Ya te dije que no me gusta que te estés vistiendo así. Y además, mira tu ropa toda aquí. Andate, camiate y peinate bien bañada y bien pintada. Y ya vamos a salir. Prima. Prima, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Pasen adelante. Gracias. Entren. Vine a visitarte porque la otra vez te enojaste. Porque te ríen. Por lo que te había dicho la verdad. Por eso hoy venimos a verte. Pero es que mira cómo vas a creer que mi nena va a estar. Mira si ella todavía tiene sus peluchitos, sus juguetes. Para que vayas a jugar. Mira cómo tienes a tu hija. Pero no deberías hacerla. O sea, no deberías peinarla o vestirla así como está. Pero si ella lo haces. Sí, no, yo sí. Y eso está peinado favorito. Sus chonguitos. ¿Cómo no le voy a hacer sus chonguitos yo? Sí, ella todavía quiere jugar. Claro, ¿cómo vas a creer, prima? Vamos prima a jugar conmigo. Para empadir. Para la nena que vaya a jugar conmigo. Ella no es nena y está grande. Y ella también. Yo no quiero que se contagie después que ella no va a querer. Que ella no va a querer. Sí, 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 sí. A mí me va a destruir. A la maldita. Y ya pobrecita la nena. Vaya, no te vas a platicar. Solo un rato. ¿Vas a ir? Ay, no, de verdad tu prima que sí conmigo. Mira, si nosotros cuando éramos chiquitas no nos dejaban pintar. No sabíamos qué era pintar y cómo usaban. No, pero a esa edad ya nos... Ya, ¿te acordás que ya nos silbaban y todo? Sí, los güeyos, vamos. Pero parece que a ti ya se te olvidó todo. Sí, yo sé, pero ella, imagínate, ella todavía no se quiere pintar. Ahora que ella me dijera, mamá, yo me quiero pintar, yo la dejo. Pero ella no quiere todavía. Ya todavía quiere ayudar. Todavía era... O sea, que todavía es niña. Ella sí todavía no es niña. Mi hija ya no es niña. Ya está grande, ya tiene 12 años. Pero si tiene la misma edad, las dos, 12 años, gente. Ay, sí, pero no sé qué te pasa a ti, prima, que no... Pero ya te descuidaste mucho con tu hija porque a esa edad ya tenemos que arreglarnos, ya tenemos que... Porque a esa edad es donde los hombres lo saben. Ay, sí, pero yo no quiero que todavía mi hija se vaya, ¿no? Todavía está muy pequeño. Ahí tu pues, prima, ¿y cómo has estado? Yo ahí, gracias a Dios, bien. Ahorita mi niña va a entrar a la escuela. La voy a meter para que entre a... Básicos. A básicos y ya después ella quiere seguir una carrera de medicina. Siempre le ha gustado ser doctora, entonces va a seguir medicina y a ver primeramente Dios. Eso sí, en eso sí la apoyo yo, pero de que se arregle para ir a buscar un marido todavía no. No me convence ni que ya... A ver, maldice. Entonces, mejor, ¿no? Y como a ella no le gusta tampoco andar de... Que se va a pintar o algo, ahora que ella me dijeron, No, no, yo me quiero arreglar, entonces yo no le doy eso, pero todavía no. Ah, mamá, estás ahí tu prima con tu hija, ¿verdad? Pero vamos a ir a ver qué están haciendo porque mi hija no quiere que se contagie y que empiece... ¿Por qué estás triste, primo? Si supieras, primo, porque mi mamá no quiere arreglarme, yo no quiero eso, yo aún soy una niña, pero ella me obliga que yo me pinte, aún no soy una señorita, aún soy una niña, pero ella me dice que ya soy una señorita, que ya no tengo que jugar, ya no tengo que hacer nada, que ya tengo que hacer cosas de una señorita, de que pintarme y todo. ¿Y por qué tu mamá te está diciendo esas cosas? Mi mamá nunca no se me avisa. Yo creo que yo veo, tu mamá te dice, nena, en cambio ella ya no me llama por mi nombre, ella no me dice, nena, y yo de verdad yo quisiera ser como tú, seguir jugando con las niñas, seguir jugando de muñeca y todo, pero mi mamá no me deja, me regaña. ¿Y por qué tu mamá siempre se tarda cuando llegamos aquí a ver si estabas y vas con mis mis abuelas? Sí, es que me obliga a pintarme, yo no quiero eso, yo no quiero seguir jugando, yo aún no soy una señorita, yo aún soy una niña y a mí me gustaría jugar con mis muñecas, pero ella ya quitó mis muñecas, ya lo regaló mis muñecas y de que ella ya compró todas las pinturas de que yo me pinte y eso no quiero. Tu mamá entonces, tu mamá es mala contigo porque imagínate que puedes devalar todas tus muñecas que tenía, en cambio mamá nunca, nunca me avisa ella, que me da tiempo para que me voy a jugar con mis otros, con mis otras compañeras, yo quisiera tener una mamá como la suya. Entonces, ¿por qué pero estás triste? No te vas diciendo, no te vas a poner los productos. No te vas a poner los productos. Sí, gracias por eso. Sí, para más algún día, tu mamá tal vez te vas a dejar jugar, pero ahorita no te deja ella, pero hasta algún día. Mi mamá nunca, nunca me está regalando. Yo tengo bastantes ojos, niñezas, cohetes. Hasta que me están comprando más, niñezas, me encanta comprar, todavía están con ella. Me gusta comprar con las muñecas, pero ella no me tiene. Sí, está muy bien. También, tanto, es que tu mamá me había comprado de esto. Fuimos a comprar con ella y me dijo de comprar otro, un tobocito, me compró mi otro. Ese fue el primer mi hija pasivo. Sí, yo también. Yo ya me cansé de mi mamá, ya no lo soporto, porque siempre ella me dice todo lo que tengo que hacer, ya no la soporto. Ay, yo no aguanto, ya no la soporto. Yo no sé pintarme, yo no sé por qué mi mamá me obliga a pintarme, yo no quiero, ya no la soporto a ella. Pero bueno, tengo que hacer un cabello, porque si no ella me va regañando. No sé por qué mi mamá es así, mi prima no me obliga a ganar. Le dice nena a su hija, en cambio a mi mamá no sabe mucho. ¿Ya terminaste de arreglarte? Si yo no sé usar esas cosas. Ahorita te voy a enseñar cómo se hace. ¿Por qué toda la vida te estás quejando? ¿Deberías agradecerme que yo soy una mamá buena? Hay muchas muchachas que quisieran tener una mamá como yo, que les da permiso de pintarse, de tener novio. ¿Y ya se está fijando algún muchacho en ti? Como que no vaya por eso, porque estás toda pachona, toda fea. Tú tienes que bien arreglar, ay Dios, ni vas a alcanzar. Vaya, tenés que bien linda tú estás, pero si te pintas ahora sí, ¿no? Toda fea va a estar toda la vida. Pero tú tienes que obedecerme. Sí. Cambia mi prima, ¿te das cuenta cómo está su hija? Como una chilindrina toda fea, toda con sus chongos. Y así nadie, ella nunca se va a casar porque no se pinta. En cambio, tú bien linda, cuando sales detrás de mí, orgullosa voy a estar de ti. En cambio, si no te pintas, si no te arreglas. A mí no me gustan las muchachas todas que están ahí todas feas, que ni se arreglan. A ver. Mira. Ahora te vamos a planchar. Y de ahí te vamos a poner un poco de sombra en todo el trabajo porque faltó. Pero tú no tenés que quejarte, mija, agradecida, vas a estar. Gracias, mamá, que me das consejos. En cambio, te estás quejando que no se queje. Mi prima toda la vida te la pasas quejando conmigo. No me gusta que seas así, oíste. Agradecida tenés que estar. Pero yo no quiero jugar con la hija de las vecinas. ¿Cómo que quiero jugar? Tú ya no sos una niña, ya te dije que ya estás grande, ya 12 años, ya estás grande. Este bebé es bonita, ya planchada, mira cómo estoy yo. Si no, tu papá no se hubiera enamorado de mí. Si yo hubiera estado como mi prima esa que no me hice. Solo él se arregla y su hija no. Solo él porque ya se casó, pero su hija no se ha casado. Pero yo no sé por qué no me dices nena, si soy nena todavía. Ay no, mija, ya no te talla que yo te diga nena. Ya no talla, ya estás grande. Cuando eras chila sí yo te decía nena, mi nena. Pero ahora ya creciste, ya sos una señorita. ¿Oíste? Ahora vamos a ir conmigo, vamos a salir, pero... Quiero que pongas tus tacones bien guapate. Ponés tu ropa la más bonita porque esta ya está vieja. ¿Oíste? Sí, estoy. Ay Dios mío. ¡Ya voy! M이! ¿Qué te pasó? Mija, ¿qué te pasó? ¿Por qué? Mija, ¿qué te pasó? Mira, mami, por tu culpa, mira cómo me dejó mi esposo Mijita linda, ¿por qué no me avisaste si ese te estaba golpeando? Mira cómo te dejó, ya casi te mata ¿Por qué no me llamaste? Ahora yo me vine y ya saqué todo muscoso Pero eso todo culpa lo tenés Porque tú querías que yo me vestía bien Que yo me arreglaba para encontrar hombres Pero mira cómo me dejó él Pero tú tenés la culpa, mamá, mira cómo me hizo él Ay, mi hijita, yo no pensé que te iba a hacer ese desgraciado Que te iba a lastimar Yo solo quería que te hicieras bien Pero yo sé que me equivoqué En esa edad tú eras una nena Ahora apenas tenés 15 años Sí, mamá Perdóname, mija, yo creo que yo tengo la culpa De todo lo que te está pasando Yo reconozco que yo te obligué Que yo así, tú hubieras estudiado Tú tenías que estudiar en cambio Sí, mamá, yo quería estudiar Pero tú me obligabas a hacer todo Y mira la consecuencia Sí, mi hijita, perdóname, mija Te quiero pedir perdón Porque yo, la verdad Me siento culpable por todo Porque te casaste muy temprano Y eso fue por mi culpa Porque yo te obligaba a que te arreglaras A que te pintaras A que usaras maquillaje Todo eso es mi culpa Y perdóname Y desde ahora quiero luchar Y quiero Quiero reparar todo el daño que te hice Pero ahora te vamos a ir a curar Porque mira cómo te dejó ese desgraciado ¿Te vamos a ir a curar? Sí Sí Vamos a curar Mamá, buenas tardes, mamá Por fin, se te nota Tengo muchos, muchos sueños Ay, hija, qué bueno que haya tenido tu turno Ya estoy muy orgullosa de vos Ay, ya me cansé, mamá Es que hija Ay, me imagino Sí, mamá Sí, hijita, bueno Ahorita yo te voy a preparar algo Para que estés, para que te relajes Yo me imagino que el trabajo ha estado Sí, mamá Yo estuve todo el día trabajando Ya me cansé todo el día Ay, qué bueno Estoy muy orgullosa de ti, hija Porque has demostrado Que todo lo que yo te he enseñado Lo has cumplido Sí Pues ahorita, como te digo Todo llegó a su tiempo Sí Lo hiciste como debía ser Y qué bueno que respetaste las reglas, ¿va? Y igual yo acepto Si entras a tu novio O si lo presentas Está bien Porque ya estás en edad de eso También yo no te lo voy a negar Si quieres tener novio Y bueno, me alegra mucho Que tú hayas vivido tus etapas Como debió haber sido Y no te hayas acelerado a ninguna Y pues bueno Ahorita te voy a hacer algo de comer Sí, mamá Gracias por darme tanto Esos consejos Y ahora siempre he estado yo feliz Mi sueño era Siempre, siempre No voy a ponerme esto Eso es lo que usted me dijo Y eso fue yo Lo que ahora era Y qué bueno que hayas cumplido tu sueño Y que hayas realizado, ¿verdad? Lo que tanto hiciste desde pequeñita Sí Y ya has llegado hasta el final Y eso es lo que debes hacer Siempre Seguir tus metas Sí, mamá Y gracias por darme su vida Hola, soy muy feliz Vale Bueno, me voy a descansar Vale, está bien Hola amigos Así es como finalizamos este pequeño cortometrán Y ya que ustedes se habrán dado cuenta De que hicimos este video, ¿verdad? Para una reflexión Entonces aquí vamos a dar la reflexión Bueno amigos Entonces Esta reflexión va dirigida más que todo a los papás, a los abuelos Para que dejen vivir a los niños y niñas cada etapa Y disfrutar de jugar, de estudiar para que puedan ser unos niños de bien Este, cada persona tiene un su... O sea, puede desarrollar antes o después Pero dejar vivir cada etapa Para que después no sea... Que no tenga consecuencias malas, ¿verdad? Entonces Eso fue todo Y este es el final de nuestro video Estuvo con ustedes el grupo De aquí y de allá